¿Cómo están amigos de Latinoamérica y el Caribe? Bienvenidos una vez más a este curso Alimentación como Estrategia Educativa para una Vida Saludable Me acompaña Nashla Veloso desde Brasil Nashla, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Para todos, estoy muy bien César, trabajando mucho Y en este curso a mí tomaba mucho tiempo en la vida César Te comento esto y a todos nuestros amigos Espero que también esté tomando mucho tiempo de usted por ahí Mira César, estamos muy bien Y la sesión hoy, el seguimiento de las otras dos que tuvimos Y vamos a tratar hoy especialmente del tema alimentación escolar ¿Tú sabes algo César que te pasó en la sesión 1 y la sesión 2 para comentar con nosotros? Bueno, lo que yo sé son los comentarios de nuestros amigos estudiantes Que están muy contentos hasta el momento Disfrutando y aprendiendo muchísimo de las sesiones anteriores Y esta sesión número 4, como bien lo acabas de decir Innovaciones en los programas de alimentación escolar Sin duda vamos a poder descubrir aquellas experiencias Que en diferentes países de América Latina Al igual que en las sesiones anteriores Nos van a demostrar la gran posibilidad que tenemos Los seres humanos de poder cambiar nuestro mundo desde la escuela Es verdad mi amigo César Yo soy una persona apasionada por el tema alimentación escolar No es por acaso que trabajo desde 2009 con esto Todos los días, todas las noches, todos los años Con mucho esfuerzo Porque yo veo que los programas de alimentación escolar Son potentes estrategias que alcanzan a un grupo muy grande de personas en los países Mira César que entre 20 a 25% de las poblaciones de cada país están en las escuelas Y si están en las escuelas públicas y el Estado tiene un buen programa de alimentación escolar Son cerca de 20 a 25% de las personas que tienen acceso a una alimentación saludable Es sana, adecuada o están en proceso de mejorar esto No es poco, ¿verdad? Y además yo creo que ese es un tema, Nashlea Que tenemos que visibilizarlo más Porque si bien es cierto que se hace mucho trabajo Y de muy alta calidad en todos los países Y tú eres testigo de eso Aquí en Perú se hace un estupendo trabajo en el tema Pero la gente que no está dentro del sector o cerca del sector de educación No lo ve, ¿no? Sobre todo aquellos que no están en el sector público Yo creo que es gran responsabilidad No solamente de nosotros, desde Naciones Unidas Sino también desde los medios de comunicación Desde las propias autoridades locales Desde las casas Entender que la alimentación escolar Es la base para que nuestros niños Puedan entender mejor, desarrollarse mejor Y que en situaciones como la que estamos viviendo ahora en pandemia No podemos dejar de proveer de los alimentos necesarios Para que los niños puedan y tengan una mejor educación César, esto es tan verdadero Tienen en la escuela su única o principal refección del día Y tenemos ahí todos los países con algún tipo de programa Y estamos hoy, inclusive en esta sesión Que está promoviendo varias acciones a nivel regional Después nos vamos a comentar esto Pero Karine tiene una referencia de uno de los uno Para mí, si no es el mejor Uno de los mejores programas del planeta No solo de nuestra región Muy completo Y es un gusto estar contigo, Karine Agradecemos de antemano por tu presencia aquí con nosotros Y queremos saludarte con un cariño muy especial Y aquí todos los estudiantes, yo creo Les aprecian mucho Porque saben que todas estas acciones Parten, inclusive, del apoyo del gobierno de Brasil Karine, muy bienvenida Hola, ¿todo bien? Mi nombre es Karine Santos Yo soy coordinadora del Programa Nacional de Alimentación Escolar Aquí en Brasil Y vamos a conversar un poco sobre esta política tan importante Voy a traer un poco de experiencia brasileña para ustedes Pero antes quería agradecer a nuestros moderadores Quería agradecer a Nájila, o César Por esta oportunidad Por este trabajo que está siendo desenvolvido Junto a nuestros países parceiros O Programa Nacional de Alimentación Escolar O PNAE, como es conocido aquí en Brasil Es una política hoy Una política de Estado Es una política estructurante Y que tiene varios marcos legales A lo largo de sus más de 60 años de existencia Hoy el programa está en 65 años Y consta ya como una política obligatoria En nuestra Constitución Federal de 88 Entonces, el PNAE aparece como un programa suplementar a educação Así como otras políticas desenvolvidas Como la política de transporte escolar La política de libro didático De material y del libro didático Que son políticas suplementares a educação Es importante a gente entender Que este caráter suplementar Es porque necesariamente Há una participación para la ejecución Dessa acción Do nivel del gobierno federal Estadual y municipal Yo voy a hablar un poquito sobre eso Entonces, ¿cuáles son los grandes números Que a gente tiene en términos de ejecución De la alimentación escolar en Brasil? Primero, a gente hace un atendimiento Que es un atendimiento universal ¿Qué que eso quiere decir? Todas las crianças de la red pública Desde la creche, para la escuela Enseño medio, ya los adolescentes Enfim, educación de jóvenes y adultos Todos los nuestros alumnos Todas las crianças matriculadas En la red pública del Brasil Entonces, ¿cuáles son los niños Reciben la alimentación escolar? Son computados para el recebimiento De la alimentación escolar A gente atende hoy 41 millones de estudantes Eso quiere decir que A alimentación escolar Está presente en nuestros 5.570 municipios Mais unos 26 estados Y en el Distrito Federal Entonces, por día A gente llega a ofertar Mais de 50 millones de refeiciones A gente tiene en Brasil Son 150 mil escolas Entonces, los números Son realmente muy impactantes Pero a gente se pregunta Como es que a gente consegue Executar esto En toda la territorialidad Do Brasil A gente solo consegue Fazer esta ejecución Porque la política La política es una política Feita en régimen de colaboración Entonces, ¿cuáles son los que se han hecho En función de los que se han hecho En función del número de alumnos existentes Matriculados en la red de ensino Sea es la estadual o municipal Es el gobierno federal Que indica, que hace las orientaciones Y directrices para la ejecución de esta política, y los municipios y estados ejecutan ofertando, de hecho, la alimentación para nuestros estudiantes. Entonces, este régimen de colaboración nos da la posibilidad de estar en todos los lugares del Brasil. Además de la importancia del régimen de colaboración, es bueno decir también que dentro de nuestras directrices tenemos también la cuestión de participación social. Y la participación social aquí para recibir el recurso de alimentación escolar, cada entidad, cada municipio, cada estado necesita constituir su consejo de alimentación escolar. Por que quiero dar destaque a eso? Porque es el consejo que acompaña, fiscaliza, hace este monitoreo de ejecución. Este consejo es compuesto principalmente por los padres de estudiantes, por los propios estudiantes, por los coordinadores pedagógicos, por los agricultores que fornecem para alimentación escolar. Entonces, es una composición de participación con miembros de la comunidad escolar para acompañar la ejecución de esta política. Y dentro de nuestras directrices, entonces, yo quería citar algunas cosas que yo considero bien importantes para ustedes. Que es, la alimentación escolar, la venía en el eixo de la seguridad alimentaria y nutricional, y está pautada en el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable. Eso es un gran gano, porque no basta apenas ofertar. Entonces, a gente tiene el eixo de oferta, pero también el eixo de la calidad de lo que se oferta. Entonces, estar y garantir la alimentación como derecho humano para toda la comunidad escolar es algo muy importante. Entonces, además de esta directriz de derecho humano, a gente también preconiza la educación alimentaria y nutricional. Entonces, oferta, calidad y formación de hábitos alimentarios más saludables. Esas serían más una directriz del programa. La educación alimentaria y nutricional necesariamente, necesariamente, precisa ser realizada pela nutricionista responsable técnico pelo programa, que está en todas las entidades executoras, en todas las instituciones, en términos de niveles municipales y estaduales. Y necesita contar con la participación de los atores de esta comunidad. Los propios profesores, los coordinadores pedagógicos. Lo interesante es perceber el espacio escolar, el ambiente escolar, como un espacio propicio para la formación de hábitos alimentarios más saludables. Principalmente, en los primeros años de la escuela, en la educación infantil, en el ensino fundamental, en los años inicios. Entendiendo que una vez que a gente consigue estimular y formar hábitos, eso va persistir por toda la vida de aquel individuo. Una otra directriz que a gente tiene dentro de la alimentación escolar, como yo dije, es la universalidad del atendimiento. Entonces, no hay que se hablar en atendimiento apenas para vulnerables, o atendimiento apenas para algunas regiones del Brasil, en función de dificultades socioeconómicas. Eso no es caracterizado. Lo que a gente hace es un atendimiento universal. Una otra directriz también muy importante es la cuestión de la agricultura familiar. La nuestra ley, yo voy a hablar un poco de la de aquí a poco, la trae grandes marcos y inovaciones, ¿no? Dentre ellos, la obligatoriedad de que, por lo menos, 30% de los recursos del gobierno federal fueran destinados al pequeño agricultor. Y cuál es la intención de eso, ¿no? Cuál es la inducción que esta política hace? Primero, de hecho, es conseguir ofertar alimentos más saludables. Entonces, alimentos in natura y minimamente procesados. Frutas, verduras, hortaliças, ¿no? Que el pequeño agricultor produce en su gran mayoría. Y segundo, además de esta oferta más saludable, ¿no? Es también tener y conseguir hacer un desarrollo local de economía. Entonces, hay una producción y venda en aquella localidad. A gente estimula los circuitos curtos de producción. Este alimento llega más rápido hasta la escuela. Chega libre de agrotóxico, porque la plantación, ¿no? La producción es feita en una escala muy menor. Entonces, la agricultura familiar ha sido essencial para que a gente pueda garantir alimentos más saludables en un ambiente escolar. Una otra cuestión que la agricultura familiar trae de manera muy impactante es la diversidad de alimentos. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos alimentos típicos de las regiones, de las varias regiones que tenemos aquí. Y lo que a gente come, por ejemplo, de café de la mañana del norte, que podría ser un açaí, no es lo que a gente comería en la región sur del Brasil. O en la región nordeste, que utiliza mucho alimento a base de milhos. Entonces, la diversidad cultural alimentaria, la diversidad cultural alimentaria, la diversidad cultural alimentaria, la producción de agricultura familiar. Bueno, y para finalizar, yo quería solo dar destaque sobre la importancia de la institución, de la implementación, de la publicación de leyes de alimentación escolar. Es muy importante que a gente consiga garantir que los países tengan las sus leyes, porque a partir de la ley a gente consigue garantir la definición de papéis de cada uno de los actores involucrados en este proceso de alimentación escolar, consigue garantir el orzamiento para la ejecución de esta política. Entonces, es muy importante que a gente consiga defender y garantir la implementación de leyes en este sentido. Bueno, yo fico por aquí, quería parabenizar y desejar suceso a los alumnos de Guatemala, de Perú, yo fico de Colombia, el Brasil está a disposición. A gente sigue en este compromiso de fomentar y contribuir en este diálogo sobre la alimentación escolar. Hasta luego. Un abrazo, Nájla. Un abrazo, César. Bueno, Nájla, con esta presentación que les ha hecho a nuestra amiga Karine, vamos ahora, ¿qué te parece, a ver un video de Brasil para conocer un poco más acerca de la experiencia que tú acabas de mencionar? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a ver en la práctica como esto funciona, ¿verdad? O Brasil es un país de dimensiones continentales. Son más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, divididos en 26 estados y el Distrito Federal. Y una población que ya ultrapasó los 200 millones de habitantes. Muita diversidad y una gran responsabilidad. Llevar educação para toda esta gente. Hola, ¿tudo bien? Educação es, sin duda, fundamental para un país poder ofrecer más oportunidades a sus ciudadanos y así se desarrollar junto con ellos. Pero ¿sabe cuál es el primer paso para mejorar el desempeño de los estudiantes en esta mesinha aquí? Es simple. Basta caprichar en esta otra mesa aquí, ¿o? Es eso. O segredo es la alimentación. Una mesa bien balanceada, con alimentos saludables, hace toda la diferencia en el rendimiento escolar. Y, claro, en la formación de hábitos alimentares más adecuados. ¿Cómo yo sé de eso? Porque el PNAE mostra eso. Mira que legal. El PNAE es el Programa Nacional de Alimentación Escolar, implementado en 1955. Es el mayor programa de alimentación escolar del mundo. Y el único que atende 100% de los alumnos de las escuelas públicas. En un país con las dimensiones del Brasil, eso es un gran desafío. Al todo, son más de 41 millones de estudiantes atendidos. Para eso, el programa cuenta con más de 6 mil nutricionistas y 80 mil consejeros de alimentación escolar. Y el investimiento en el programa será de más de 4 bilhões de reais. Además de eso, al menos 30% de este investimiento debe ir para la aquisición de alimentos de agricultura familiar. Es el alimento más fresco, más gustoso y más saludable en el prato de los alumnos. Es muy más saludable. No hay comparación, una salada feita de la y una salada comprada en el mercado. Es totalmente diferente. Es muy gratificante. Es plantar una semente, hacer todo el manejo de ella y colar una buena fruta, sabiendo que alguien va a consumir un excelente producto. A criança bien alimentada, automaticamente, el aprendizaje de ella es bien mejor que el que no tiene una buena alimentación. Cuando yo entrei en 2012, tenía un índice de reprovación muy grande. Yo foquei mismo en la alimentación de ella y gracias a Dios, el índice de reprovación ha reducido mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿no? No es a toa que el PNAE conquistó el respeto y volvió referencia mundial. Y hoy, por medio de la Agencia Brasileira de Cooperación, ABC, ligada al Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene acuerdos de cooperación en diversos países de América Latina, Caribe, África y Ásia. Nuestros principales parceiros internacionales son el Centro de Excelencia contra la Fome del Programa Mundial de Alimentos y la FAO. Pero yo creo que, además de la fome, tenemos que suprir otras carencias que ella tiene. De conocimiento del alimento, mostrar de dónde viene el alimento, cuáles son los valores nutricionarios, por qué yo tengo que comer esto. Y ahí el Projeto Horta, él resgata mucho esta cuestión en las unidades escolares, porque a criança, ella visualiza, ella consegue visualizar desde el plantillo hasta la colheta de este alimento, o sea, ella se relaciona con este alimento. Después del cheiro verde, yo también me gusta de la chicora y de la abóbora. Chupo manga, como banana, como maçón, como pira. Yo gustaba más de suco que de agua, ahora prefiero más agua. Un futuro mejor para millones de estudantes, contribuindo para el desarrollo, creando hábitos más saludables y dando más oportunidades a estos alumnos. Así es el PNAE, el Programa Nacional de Alimentación Escolar. Ministerio de Educación. Coberto Federal. Que bonito video, César. ¿Qué te pareció? Un video lleno de vida. Yo creo que lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Hay que guiarnos de aquellas experiencias que han tenido buenos resultados. No tenemos por qué tratar de experimentar con cosas nuevas si tenemos ya experiencias como la de Brasil o como aquellas otras que nos vamos a presentar a lo largo de este curso, que han tenido buenos resultados y que si las políticas se mantienen y se sostienen, esto va a tener muy buenos resultados en otros países y eso es lo que queremos desde la FAO. Y César, mira lo que Karine ha comentado con nosotros. Cosas tan importantes. Porque el Programa de Alimentación Escolar de Brasil es un programa, como ella ha mencionado, universal. O sea, todos los estudiantes de todas las edades, de todos los grados, comen comida en las escuelas todos los días. Son 200 días lectivos. No se puede faltar, no se puede faltar, no se puede, se puede faltar todo, pero a la comida no. Es un programa con más de 65 años y que tiene un marco legal. Fue el primer país de la región a tener una ley específica de alimentación escolar que se pasó en 2009. Entonces es reciente. Pero César, también hay una otra cuestión. César y mis amigos que están ahí nos asistiendo. Es un programa, además de amplio, es un programa descentralizado. Que para su ejecución se ha contado con esto que Karine ha llamado de régimen colaborativo. Para que tanto el Estado Nacional, los departamentos, los municipios, aquí llamamos de Estado, estén los tres unidos para garantizar esto. Y es un programa que tiene algo fantástico, que es un consejo de alimentación escolar que se supervisa los padres y madres, los maestros, la gente local. Porque mira, ¿quién más puede fiscalizar el cumplimiento de un derecho si no los directamente que deben tener ese derecho? Y otro tema importante, los dos que he mencionado, que yo creo que vale la pena resaltar aquí, es el tema de la educación alimentaria y nutricional como parte obligatoria de este programa. Y también las compras públicas de la agricultura familiar. César, imagina, ¿qué significa a los agricultores de cada municipio, de cada provincia que pueden producir y vender sus productos al Estado? Mira. No, es estupendo. Hace poco yo conversaba con un agricultor aquí en Perú que estuvo vendiéndole al Estado y ofreciendo sus productos, muchos en este caso eran bananos en Huancayo, y les fue muy bien. Y los niños disfrutaban de este banano orgánico, de muy buena calidad. Y así como esto, y lo que nos han comentado en el video, y lo que tú dices sobre todo, la articulación de todos los actores, junto a los padres de familia, para que los niños tengan la oportunidad de estar bien alimentados en la escuela. Eso es importantísimo, pero tenemos que darnos cuenta de que, en el caso de Brasil, son 65 años, ¿no? ¿Es así? Sí, es verdad. Y, César, otro tema importantísimo que vale la pena poner aquí, que Karine ha mencionado, es el tema de las leyes de alimentación escolar, que hacen con que los programas dejen de ser una política de gobierno, a cada gobierno que entra, pone o quita, para hacer una política de Estado, que tiene una permanencia y que los gobiernos no la pueden quitar, así, de inmediato. Tienen que trabajar mucho para sacar una ley como esta, y que estas leyes, además de garantizar el presupuesto, también garantizan los papeles, que yo creo que este es un tema muy importante que Karine nos ha enseñado en esta clase. Karine, muchas gracias, mi querida. Estamos aquí por ti y agradecemos muchísimo a la FNDE, que es el Fundo Nacional de Desarrollo de la Educación, al gobierno de Brasil, a la Agencia Brasiliana de Cooperación, que ha hecho esta articulación entre los varios países de la región, y es esto, solo tenemos que agradecer, porque además de compartir con nosotros toda esta experiencia de 65 años, ha impulsado con esta cooperación que los países sigan adelante también para avanzarnos como hermanos, César, hermanos de la región. Tú mencionas el tema de la cooperación, Nashla, y es uno de los ejes muy importantes, también innecesarios, para poder empujar este trabajo de la alimentación escolar. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco más acerca de este proyecto internacional, específicamente en torno a las escuelas sostenibles? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es que se vincula? ¿Y qué resultados podemos obtener de eso? Será un gusto, Pedro. Primero, me gustaría hablar un poquito de qué es una cooperación internacional. De verdad, todos los países mantienen acordos, relaciones internacionales, pero hay un tema que no es nuevo, y tampoco nace en Brasil, es un tema de cooperación entre países para compartir tanto tecnologías, cuanto técnicas, cuanto experiencias, cambios, en fin. Y ahí en todos los países hay, de alguna manera, relaciones internacionales, ministérios de relaciones internacionales que mantienen estos enlaces. Y aquí el gobierno de Brasil, desde 2009, junto con la FAO, ha iniciado un trabajo muy importante que surge de la necesidad y de la solicitación de los países, porque los países querían conocer el programa de Brasil, pero estaba de alguna manera muy, venía uno, venía otro. Entonces, la FAO y el gobierno acordaron en un acuerdo estratégico que se llama de cooperación internacional y generaron este proyecto que se llama consolidación de programas de alimentación escolar para América Latina y el Caribe. Antes tenía el nombre de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar y después de ocho años entendemos que ya no sería tanto fortalecer, sino que consolidar ahora. Bien, César, y ahí, ven esto, iniciamos trabajando con varios países. Mira, esta cooperación internacional de Brasil con FAO surge en varios países desde 2009 atendiendo directamente a 13 países, estos de Latinoamérica, inclusive Perú, César, su país, inclusive Guatemala, el país de los estudiantes, inclusive Colombia, que está participando hace un poco de tiempo de la red de alimentación escolar, que es otra estrategia también vinculada al gobierno de Brasil y a este proyecto. Mira, entonces, iniciamos atendiendo estos 13 y creamos algo que llamamos de ¿qué son los elementos de sostenibilidad? ¿cómo se puede crear? ¿qué es necesario tener para que se construya un programa de alimentación escolar de verdad? Entonces, todo esto pasa por comprender cuáles son esos 11 elementos de sostenibilidad. Todo esto ustedes van a poder mirar con detalles, yo no voy a entrar en detalles aquí porque no hay tiempo. Pero mira, creamos dentro de este programa una metodología llamada Escuelas Sostenibles. Inclusive, hoy, nosotros vamos a conocer qué es esto Escuela Sostenible y cómo se pasó, César, en tu país, en Perú, para generar el programa ideal, el programa que tiene al menos estos seis componentes, articulación interinstitucional, intersectorial, que tenga participación social, como Karine ha comentado, de los CAES, de las madres, de padres que participan de este consejo, que tenga educación alimentaria y nutricional, porque no hay que comer sin entender por qué se come y lo que se come, que tenga una infraestructura adecuada para servir este menú adecuado, saludable, de acuerdo a la cultura local, que es lo que caracteriza un buen programa, y también que tenga compras de la agricultura familiar para garantizar que estos menús sean de verdad coloridos, saludables, nutritivos y que respeten a la cultura local. Entonces, este conjunto de cosas implantadas en más de 3.600 escuelas en estos 13 países es lo que llamamos de escuelas sostenibles. Y al hacer esto, nosotros trabajamos junto con los gobiernos para que los gobiernos descubran dentro de su propia realidad cuáles son sus posibilidades, sus desafíos y que hagan a partir de este conocimiento de esta construcción aportes y mejorías a la política nacional. Yo creo que es por ahí, no sé si tú quieres me preguntar algo, porque ahí facilita también el diálogo con los estudiantes. Yo quería rescatar dos puntos que a mí me parecen vitales, que acabas de mencionar, que los menús que se ofrecen sean completamente adecuados, nutritivos, adecuados para los escolares, pero sobre todo también que se respete la cultura local, porque a veces se trata de imponer en algunos casos productos que vienen de otras zonas, pero es importantísimo lo que has mencionado, yo creo que es eso, uno de los ejes que también se tienen que respetar en todas las experiencias que se desarrolle la alimentación escolar. Verdad. Es un programa completo, en mi opinión, y que antes cuando iniciamos en los países estaba muy claro que era un tema de protección social, era un programa para los vulnerables que se ofrecía cualquier cosa, cualquier comida, cualquier galleta, cualquier leche, cuando se pudiese ofrecer, entonces, un programa que no tenía una sostenibilidad. Y a lo largo de esta década, de estos años que hemos trabajado, nosotros hemos observado un cambio muy fuerte de paradigma, el cambio del paradigma de protección social, que es una cosita para algunos en algún momento, como si fuera un favor, una asistencia social, para el paradigma del derecho humano a la alimentación, como Karina ha mencionado. Y esto estamos trabajando en esta región. Y esto ha cambiado la línea y la ley de acción de la alimentación escolar. Y ahí, este cambio de situaciones, antes y después, va a llevar a pensar que por medio de programas de alimentación escolar sostenible, lo que queremos al final, nada más es que tener niños, niñas, adultos, pequeños, grandes, hombres, mujeres, gordos, flaquitos, cualquier clase social, cualquier etnia, cualquier vida urbana, rural, en fin, lo que queremos es que todos tengan acceso a una comida sana, saludable, adecuada para cada farra de edad, adecuada a cada perfil, porque en Brasil tenemos esto, por ejemplo, los celíacos no pueden recibir la misma comida que los demás, porque tienen un perfil nutricional, una necesidad nutricional distinta. Entonces, nuestro deseo es tener esto, esta mesa ahí, como están estos niños abajo, comiendo dignamente, comiendo bien, como todos los días en las clases, como es derecho, como estaba mencionado por Guadalupe Valdez en el primer día, es garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada. Es para esto que estoy en cuenta. Y les volvemos a reiterar entonces a todos nuestros amigos estudiantes de este curso que pueden compartir el antes y después. Quizás lo hagan más adelante, pero nos va a encantar conocer cómo es que ustedes pueden llevar a la práctica cada uno de los conocimientos que van a recibir a lo largo de estas 12 sesiones. ¿Qué te parece si vamos ahora y conocemos dos experiencias importantes? Verdad. A ver, tú presentas la primera. El primero que les quiero mostrar es este video de El Salvador, que El Salvador, el municipio llamado Chiquizaya, ha ganado un premio con la experiencia bien sucedida de escuelas sostenibles. Vamos, ¿te parece ver este video? ¿Qué tal? Nosotros definitivamente somos un pueblo agrícola. Nos habíamos acostumbrado solamente a lo que es el maíz, el frijol, el maicillo, los ayotes y cuestiones así. Pero hoy hemos aprendido, incluso estamos aprendiendo todavía a cultivar otro tipo de verduras. Nosotros hemos sido productores agrícolas de toda la vida. Bueno, nuestros ingresos eran bastante irregulares, a veces los precios bajos, a veces malas cosechas. Entonces andábamos algo a la suerte, puede decirse, porque los precios son muy fluctuantes aquí en el país. Buena parte de lo que producíamos lo llevábamos al mercado informal. Bueno, a veces nos pagan, a veces no. Es una de las desventajas que teníamos. Cuando analizábamos hacia dónde íbamos a orientar el desarrollo de nuestro municipio, vimos que uno de nuestros potenciales más grandes era precisamente la agricultura familiar. Pero empezamos a hacer el análisis de que allí las personas eran donde más problemas financieros tenían, menos oportunidades de desarrollarse. En ese momento nos presentó el proyecto de Escuelas Saludables. Entonces empezamos a ver cómo hacerlo nuestro, cómo con nuestras leyes, con nuestra propia cultura, poderlo adaptar. Participamos primero en una rueda de negocio. Nunca habíamos tenido esa experiencia. Y bueno, entramos. Entonces iniciamos con el cultivo ya de productos no tradicionales. Y ya hace tres años ingresamos a lo que es la entrega a escuelas. Tenemos la venta asegurada, vamos a decir, semanalmente. Nunca imaginamos poder llegar a tener una estabilidad o llegar a saber cuánto podíamos estar ganando. Como la, en el pensamiento de que es bueno comer sano porque nos ayuda a concentrarnos más. Comemos ya verduras y las verduras llevan bastantes vitaminas. Nuestros jóvenes ahora en la actualidad podemos decir con certeza que su alimentación es completamente balanceada. Son diez menús que ellos consumen. La limitante que teníamos anteriormente era que no podemos, los jóvenes no consumían mucha verdura, mucha fruta. Ahora dentro de su alimentación, pues ya lo hemos logrado. Y nos sentimos realmente felices de que eso se dé. Bueno, después surgió la posibilidad de poder echar a andar el proyecto de huertos escolares. Y vimos que ese proyecto de huertos iba más allá, que además de enseñarles y de darles la oportunidad de que aprendieran cómo sembrar y que tuvieran esos conocimientos, también les hacía que quisieran consumir los productos que ellos producían. Y eso fuimos viendo que también poco a poco ha ido cambiando la cultura alimentaria en la mente de nuestros pequeños. Intercambiamos las semillas y a través de allí hay huertos caseros en las casas, ¿verdad? Cada quien tiene su huerto, cultiva y también en la escuela. Antes de que mi hijo llegara con la primera semilla, no se nos hubiera ocurrido sembrar, sino que había que ver cómo hacíamos con el dinero para poder ir a comprar lo que necesitábamos. Pero ya ahora que ya tenemos que cultivamos, ya no hay por qué irlos a buscar a otro lado. Nos hemos unido, ¿verdad? Ya no somos padres, alumnos y maestros, sino que somos una familia, una verdadera familia que compartimos. Incluso desde el momento de la siembra, la cosecha, hasta culminar con la comida, ¿verdad? Estamos dándole lugar a una seguridad alimentaria y nutricional y que los chicos se vean reflejados en sus mejillas. Sus mejillas, sus ojitos están más vivos. Es un cambio. Mira, es emocionante asistir que una alcaldesa cuando quiere cambiar, cambia, y cuando el gobierno quiere cambiar, cambia, y la vida se queda muy más bonita para todos. La decisión política es importantísima, ¿no? La decisión política es importante, porque así, cuando las autoridades se ponen de acuerdo y trabajan de la mano con los docentes y los padres, tenemos experiencias como esta que felicitamos y me da muchas ganas de volver a entregar otro premio a El Salvador, realmente. Excelente. Pero vamos a presentar otra experiencia. Listo. ¿Dinos cuál será? Vamos a irnos ahora a mi país, a Perú, exactamente, a la ciudad de Junín, a Huancayo, en donde vamos a comentar, pues, vamos a conocer un poquito a Silvia Salas, ella es la jefa de la unidad territorial de Junín, y vamos a conocer un poco de su experiencia. Adelante. Bienvenida, Silvia, un gusto tenerla. Nos gustaría escuchar un poco de tu experiencia y enseguida escuchar el video que tú tienes para nos mostrar. Y, César, esta experiencia de Silvia está relacionada a pueblos indígenas, que es una buena innovación y necesaria en este periodo, y es una experiencia de escuelas sostenibles aplicadas en Perú. Adelante, Silvia, querida. Muchísimas gracias por tu presencia con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a Nashla y César por la invitación a la sesión 4 del curso Alimentación como Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Desde el Programa de Alimentación Escolar estamos muy agradecidos por esta invitación. Desde el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalihuarma vamos a presentar lo que son las escuelas sostenibles en la práctica y las experiencias que tenemos en nuestra intervención con pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Esta es la secuencia de presentación. Entonces, para iniciar, vamos a empezar por recordar y aterrizar. Los objetivos de Jalihuarma están relacionados a garantizar un servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios, de acuerdo a las características en las zonas donde viven. ¿Para qué? Para contribuir a mejorar la atención en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia y promover mejores hábitos de alimentación. En torno a los objetivos, el Programa Jalihuarma en el Perú cuida la cadena de inocuidad al 100% en las modalidades de atención, tanto de raciones como de productos. Cuidando justamente la cadena de inocuidad y teniendo un marco de cogestión, hemos desarrollado en el enfoque de las escuelas sostenibles en Junín el piloto de articulación de las compras locales de la agricultura familiar a través de los gobiernos locales, es decir, financiado por los gobiernos locales. ¿Cuáles son los objetivos de las escuelas sostenibles en la interacción ya de la realidad en la región Junín, en este piloto? Lo que queremos básicamente es mejorar la diversificación del menú escolar, incorporando productos locales con mayor pertinencia cultural que favorezca la aceptabilidad y la ingesta de micronutrientes en el menú escolar. Otro objetivo es contribuir, es decir, fomentar como programa en el territorio que los gobiernos locales fortalezcan e implementen políticas relacionadas a la seguridad alimentaria y de esta manera también promover la competitividad de la agricultura familiar. La foto dice mucho de cómo podemos promover la competitividad de la agricultura familiar, pero una agricultura familiar responsable con el medio ambiente que garantice inocuidad. Para ahí hemos desarrollado dos estrategias. Una que deviene directamente del modelo de escuelas sostenibles, que es esta vinculación, es decir, las compras locales del gobierno local para el servicio alimentario. Es decir, hay dos actores en la provisión del servicio alimentario en la escuela. Jalí Warme entregando la canasta de alimentos no perecibles y el gobierno local entregando los alimentos perecibles. De tal manera, el menú escolar es más rico, más variado, más nutritivo, con mayor pertinencia cultural, lo que señalábamos. Y la otra estrategia que ha nacido de un aprendizaje del primero, la incorporación de la papa nativa, de manera oficial e informal, a la canasta de alimentos del programa Jalí Warme. La estrategia uno de las compras locales articulados al gobierno local ha permitido que siete gobiernos locales, siete municipios de la región Junín, decidan comprometer presupuesto institucional para la compra de alimentos perecibles de la agricultura familiar. De esta manera, en la escuela, Jalí Warme entrega la canasta de alimentos no perecibles y el gobierno local alimentos perecibles de la agricultura familiar, basado en la existencia de la normatividad en la ley de gobiernos locales y también basado en el modelo de cogestión que trabaja Jalí Warme bajo una estrategia de articulación territorial. Como podemos ver, para llegar a ello, hemos podido identificar y hemos tenido que identificar en el territorio que existan esas condiciones de agricultores que garanticen la inoxicidad y hemos visto que en la metodología de escuela de campo para agricultores se ha dado y hemos encontrado esa garantía de inocuidad que incluso ha llevado a estos pequeños productores a implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en la producción de alimentos. Las fotos dicen cómo podemos llegar hasta una rastrabilidad, cosa que en el mercado de abastos es difícil conseguirlo. La estrategia dos, la incorporación de papa nativa, habiendo aprendido que la agricultura familiar así nos garantiza inoxicidad, Jalí Warme en territorio ha trabajado mesas técnicas, mesas de diálogo para incorporar la papa nativa considerando el valor nutritivo y de salud y cultural que tiene la papa nativa para los peruanos. Hemos logrado que 7.950 niños de la región accedan a esta estrategia también de recibir alimentos perecibles de la agricultura familiar que se complementan a los alimentos no perecibles que entrega el programa Jalí Warme. Como resultados de esta articulación podemos ver que el CAE recibe alimentos perecibles parte del gobierno local, frutas, hortalizas diversas en las condiciones de inocuidad que se exigen. Mejoramos entonces la diversificación del menú escolar. Miren ustedes, esta ración es un bebible con un componente sólido donde tiene la canchita que llamamos acá en la región Junín. Es un hábito alimentario que en el hogar de Junín, en nuestras mesas, tenemos siempre la canchita porque es una costumbre que hemos estado heredando y esta práctica también de transmitir las costumbres mediante el patrimonio alimentario es tan importante. Miren este menú escolar tan rico y tan variado, complementado. Jalí Warme con la agricultura familiar. Vamos a pasar al aspecto 2, la experiencia con pueblos originarios de la Amazonía peruana. Esta experiencia que vamos a mostrar tiene tres estrategias. La primera, fortalecimiento de la gobernanza mediante la vigilancia social al servicio alimentario de Jalí Warme de los líderes y lideresas asánicas. El segundo o la segunda estrategia es la implementación para la gestión de residuos sólidos y la tercera, la incorporación de la educación alimentaria nutricional para que estas poblaciones acepten los nuevos productos para que generen nuevas dietas y también mejoren el aporte nutricional de la alimentación que ellos consumen. En la primera estrategia, el fortalecimiento de la gobernanza mediante la vigilancia social, hemos suscrito convenios de cooperación desde el año 2014 en total con 14 organizaciones indígenas de selva central. Estos convenios de la vigilancia social como objetivo tienen claramente promover la vigilancia del servicio alimentario en las instituciones educativas. Y esa cercanía que se tiene de líder en su comunidad vigilando el servicio alimentario es una estrategia muy importante porque nos ayuda como programa de inmediato a hacer acciones en la institución educativa para tener un usuario satisfecho. La otra estrategia es la implementación de la gestión de residuos sólidos para la segregación de los residuos que se genera a raíz del servicio alimentario. Tenemos que hacer un acondicionamiento de áreas, un almacenamiento temporal para minimizar la presencia de tanto de hojalatas, de cajas, de botellas de plástico que llegan a raíz del servicio alimentario a nuestras comunidades. Y finalmente, la estrategia tres, que es la incorporación de la educación alimentaria nutricional para la aceptación de nuevos alimentos en su dieta alimentaria desde los espacios de articulación es una experiencia en la comunidad nativa de AOTI en Río Tama. ¿Para qué hacemos? ¿Por qué lo estamos haciendo? Queremos mejorar progresivamente el estado nutricional de nuestros niños asánicas que son usuarios de Jalí Guarpa. Estamos incorporando en esas dietas vitaminas y minerales que mejoren el aporte nutricional mediante desayunos y almuerzos escolares. Estamos buscando contribuir amigablemente con la introducción de nuevos alimentos saludables en la dieta de nuestros niños asánicas, respondiendo su interculturalidad y con ello estamos fortaleciendo la seguridad alimentaria en el territorio desde la participación y la intervención de Jalí Guarpa en la comunidad nativa de AOTI. Podemos ver acá cómo se organizan para la preparación de la tierra en un huerto escolar. Cómo ya van sacando los frutos el líder indígena, el APU, dirigiendo un trabajo de seguridad alimentaria nutricional que vamos nosotros llevando como mensaje en la teoría y en la práctica con nuestros monitores que también son asánicas en estos lugares. Como han podido ver, hemos compartido con mucho entusiasmo y también con mucho sentimiento las dos experiencias que hemos desarrollado y estamos desarrollando en el programa Jalí Guarma en Junín, las escuelas sostenibles. Cómo del 2016 al 2019 hemos trabajado de manera articulada y también la experiencia de intervención con las comunidades indígenas, asánicas, nomadsigengas, de selva central, con todas estas estrategias, con la finalidad que el Estado genere valor público en la intervención del programa Jalí Guarma. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación que hemos recibido y estamos muy contentos de haber compartido las experiencias de cómo ha funcionado y funciona Escuelas Sostenibles. Silvia, muchísimas gracias por habernos explicado un poco acerca de cómo se ha desarrollado el trabajo de las escuelas sostenibles y lo hemos conocido en la práctica, el énfasis que le pones al trabajo con pueblos indígenas tan importante en la vida que hoy y en el trabajo que FAO realiza con todas las escuelas en el tema de alimentación saludable. Qué felicidad. Esto se pasa en Guatemala, en Colombia, en Brasil, todos los países que tienen pueblos indígenas tienen esta riqueza que tú mencionas. Hablando aún de pueblos indígenas, César, me gustaría invitar ahora a un líder indígena de Colombia, el señor Rodrigo Tombé, que nos va a comentar un poco cuál es esta acción para los pueblos indígenas en Colombia. Vamos a conocer un poquito más que este tema es muy amplio y que varios países, especialmente los que están ahí por alrededor de la Amazonía, están muy preocupados con él. Señor Rodrigo Tombé, muchísimas gracias por estar con nosotros y siga adelante, por favor, con su experiencia. Un cordial saludo para Najla y César. Agradecerles por la invitación a la sesión número 4, alimentación como una estrategia de educación para una vida saludable. Nuestro territorio nacional, la estrategia de alimentación escolar, funciona, digamos que, para todas las instituciones educativas, especialmente aquí en el Cauca, pues ha venido funcionando de manera coordinada con el Ministerio de Educación Nacional y la Entidad Territorial Certificada, la Gobernación del Cauca. Igualmente, contamos con recursos que llegan a los municipios y se complementa la atención, pues, para fortalecer este proceso. surge, obviamente, para los territorios indígenas la necesidad en todo este proceso de ir buscando unas alternativas que sean incluyentes para que se considere la alimentación desde la cosmovisión y desde el componente de soberanía y seguridad alimentaria. Y es así que, digamos, de los procesos de las comunidades, de los territorios, a través de la Mesa Nacional de Concertación para Pueblos Indígenas, se logra una resolución 18858 del 2018, en donde se contempla un plan alimentario indígena propio, país, que se le domina, digamos, una olla comunitaria, donde ya de alguna manera se tiene en cuenta el componente diferencial para los territorios, para las comunidades indígenas y nos permiten generar unas minutas acorde a los usos y costumbres, acorde a la cultura, digamos, al pensamiento de cada uno de estos pueblos. Eso ha permitido, digamos, generar unas posibilidades de acceder a estos alimentos que se producen en los territorios y articular esas formas, digamos, de pervivencia que hemos tenido los territorios indígenas con el tema de los cultivos ancestrales, poder fortalecer también un poco las economías locales de las familias que producen alimentos. Y en ese sentido ha sido importante, digamos, ese espacio que se ha podido ganar en el marco referencial de lo que tiene que ver con alimentación escolar o para población escolarizada. Inicialmente había muchas dificultades, digamos, en poderse desarrollar este tipo de lineamientos y las minutas que se generaban desde el Ministerio de Educación Nacional, pues, entraban muchas veces en contravía con realmente los procesos propios de esas comunidades. Entonces, decimos que eso es y sigue siendo importante para nuestras comunidades el seguirlo fortaleciendo, porque desde el espacio educativo es donde, digamos, tenemos la posibilidad de avanzar en el tema de educación propia. Y obviamente el tema de soberanía y seguridad alimentaria es fundamental para la pervivencia de nuestros territorios, de nuestros pueblos indígenas. En todo este tema, pues, han habido posibilidades de ir aprendiendo, de ir conociendo otras experiencias entre pueblos indígenas acá en Colombia y ir generando, digamos, esas posibilidades para las nuevas generaciones, donde a partir del tema alimentario generemos esas posibilidades de fortalecer, digamos, lo propio. Entonces, ese es un aspecto, digamos, importante a considerar hoy. Creo que se debe seguir avanzando en mejorar, obviamente, algunos aspectos en los cuales, pues, existen todavía espacios de diálogo con el Gobierno Nacional para poder ir mejorando lo que hasta la fecha se ha podido conseguir en el proceso de alimentación, sobre todo lo que tiene que ver para la población que asiste a las instituciones educativas. en nuestros territorios indígenas. Agradecimientos nuevamente a Nájla y a César por este espacio de participación desde el territorio Misal de Silvia Cauca. Dispuesto nuevamente a participar en otra convocatoria o en otros espacios que se puedan tener para seguir expresando cuáles son nuestras experiencias y cuáles son nuestras expectativas. Nájla, yo me quedo sorprendido. Cada vez escucho a los representantes de las diferentes organizaciones indígenas de toda la riqueza que podemos seguir aprendiendo, porque sin duda tienen mucho que enseñarnos y nosotros tenemos que aprender a reconocer, a valorar, pero sobre todo aplicar, y más aún en temas como este, la alimentación escolar, como lo que nos han comentado en esas tres experiencias que hemos visto. Y fíjate que una preocupación que todos los países mencionan cuando se habla de los indígenas, primero es mantener componentes diferenciados en la alimentación escolar para generar, inclusive, el respeto a los usos y costumbres de estos pueblos, mantener la cultura, que es un tema importantísimo, garantizar que ellos mantengan su producción y que se utilice dentro del propio país y de la comunidad. Además de esto, también hay un cultivo de los pueblos ancestrales, también para garantizar la mantención de la cultura. Y hay una otra cuestión, César, que es muy importante, que la pobreza tiene dirección en varios países, y a veces está en la vida rural, y muchas veces está en las comunidades indígenas. Entonces, garantizar a estos pueblos la compra de la agricultura familiar, de sus productos, genera a ellos ingresos también, genera a ellos economías locales para seguir avanzando, además de mejorar su propia ingesta como comunidad indígena, también mejorar la ingesta de los estudiantes. Señor Rodrigo, es un gusto inmenso escutarte, y para nosotros es un tema absolutamente importante. Muchas gracias, nos vemos pronto para tratar más de este tema. Sin duda, sin duda, lo vamos a invitar nuevamente para que nos cuente un poco más. Najla, se nos acabó el tiempo, creo que estamos ya terminando en esta sesión, y queremos reiterar a todos nuestros amigos estudiantes que mantengan esa comunicación permanente con sus tutores, cualquier duda, pregunta, vía correo electrónico, ellos están ahí para poderlos acompañar, y que todos tengan el mejor resultado posible. Es verdad, y César, para tener este excelente resultado, es muy importante que ellos estén leyendo los materiales, el libro de contenidos, porque aquí en estas sesiones mostramos experiencias y tal, pero allá en el libro que ellos van a entender cómo funciona mejor. César, querido, vamos a cerrar, qué pena, vamos a cerrar. Pero antes de cerrar, nosotros vamos a escuchar un video de Malala, yo no sé pronunciar bien su sobrenome, es un poco su apellido, es un poco diferente, pero este video de Malala va a hablar un poco del objetivo de desarrollo sostenible, y es importante que nosotros estemos bastante atentos a entender qué es esto, y después, qué tiene esto que ver con lo que estamos haciendo aquí. Disculpa, hola, ¿tienes un momento? Esto es importante, necesitamos tu ayuda. Imagina que viajas por el espacio en busca de vida inteligente. Llevas un tiempo viajando porque el espacio es, bueno, espacioso. Ya has visto millones de planetas sin vida en absoluto. Ácido, lava, pero en ningún lugar donde irías de vacaciones. Y entonces la ves. La Tierra. Una isla diminuta perdida en el espacio. Una pequeña mancha de agua, roca y suelo envuelta en un fino velo de aire respirable. Puede que por ahí en el espacio haya vida, pero aquí en la Tierra está en todas partes. En la Tierra, en el agua, en el aire, plantas, insectos, aves, peces y toda clase de seres vivos. Algunos son hermosos, otros la verdad un poco extraños. Y gente, muchísimas personas como tú y como yo. Ya sabes, formas de vida magníficas, bastante inteligentes. Los seres humanos son exactamente como el resto de los seres vivos que pueblan la Tierra. Partimos de semillas diminutas y si las condiciones son las adecuadas, crecemos y maduramos. Para conseguirlo, todos dependemos de los mismos elementos básicos. Agua limpia, aire puro y alimentos saludables. Sin ellos no podemos vivir mucho tiempo, por muy inteligente que sea nuestro teléfono. La buena noticia es que la Tierra puede satisfacer todas nuestras necesidades. La mala es que varios obstáculos se interponen en su camino. El primero es el cambio climático. Nuestro modo de vida actual está menoscabando los recursos que necesitamos para vivir. Los combustibles que quemamos asfixian la atmósfera. Nos estamos quedando sin agua limpia y potable. Todo está cambiando el clima. Y eso no es lo peor. El segundo problema es la desigualdad. En nuestro planeta algunas personas tienen mucho más de lo que necesitan, mientras que la mayoría carece de lo mínimo necesario. Esta situación ocasiona pobreza y no es justo. Hay millones de personas a las que les resulta imposible adquirir los medicamentos que podrían curarlas o evitar que se enfermen. En algunos países los niños se quejan porque tienen que ir a la escuela. En otros, millones de niños no tienen la oportunidad de ir. ¿Es justo? Nosotros somos los responsables de esos problemas, así que también podemos darles solución si trabajamos todos juntos y somos más creativos. Me explico. Pensándolo bien, todos los seres vivos tienen superpoderes. Las aves pueden volar, nosotros no. Hay cosas que los perros pueden oler y nosotros no, lo cual no siempre es malo. Las plantas absorben el gas que no podemos respirar y lo convierten en aire puro. Pero los seres humanos tienen un poder del que otras criaturas carecen. Somos los seres más creativos del planeta, estamos repletos de ideas y también somos muy buenos creando cosas. Gracias a ese poder ya hemos cambiado el mundo una y otra vez y solucionado miles de problemas. De modo que podemos volver a hacerlo. Por suerte, tenemos un plan. Un plan que solo puede tener éxito si contamos con tu ayuda. Existe una organización que representa a la población de 193 países cuyo objetivo es que trabajemos juntos en favor de la paz. Puede que hayas oído hablar de ella. Las Naciones Unidas acaban de anunciar los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible. Se trata de 17 objetivos dirigidos a proteger el planeta contra el cambio climático y a lograr que el mundo sea más seguro, más equitativo y más justo. Tenemos que alcanzar esos objetivos para 2030. Lo bueno de tener un plan es que podemos comprobar si lo estamos cumpliendo. No falta tanto para 2030, de modo que tendremos que apoyarnos los unos a los otros haciendo gala de nuestra imaginación. Podemos comenzar dando a conocer esos objetivos. Para eso tenemos que saber cuáles son, contárselo a todo el mundo y pedirles que corran la voz. Después, y esta es la parte más emocionante, podemos pensar en qué podemos hacer para aportar nuestro grano de arena. Una manera de ayudar a proteger el planeta es no desperdiciar los alimentos, el agua o la electricidad. También marcaría una gran diferencia que defendiéramos a las personas a las que se trata injustamente y que respetáramos los derechos humanos. En total son 17 objetivos, de modo que tienes muchas maneras de contribuir. Sobre todo, necesitamos nuevas ideas y nuevas maneras de hacer las cosas. Imagina que tu seguridad, los amigos que tienes o los lugares que frecuentas no dependieran de si eres un chico o una chica. O que encontramos nuevas maneras de disponer de agua limpia y potable. O que reciclamos toda la basura. ¿Qué más crees que podemos hacer? Todos vivimos en la Tierra y dependemos de ella para vivir. Y aunque nuestra cultura no sea la misma, todos compartimos el mismo planeta. Todo lo que necesitamos está aquí, siempre y cuando lo cuidemos, nos ocupemos de los demás y compartamos lo que producimos de forma justa y sostenible. Puede que algún día encontremos vida inteligente en otros planetas. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por convertir nuestro hogar, la Tierra, en un mundo más inteligente. Bueno, digo... Creo que el cierre en Ashla no ha podido ser otro. Es estupendo esto que hemos visto, este video animado. Una belleza donde todos podemos entender que no estamos solos. Todos somos parte de todos. Y que cada uno de nosotros, haciendo un poquito en nuestra comunidad, podemos hacer que esa comunidad mejore, supere y siga creciendo generación tras generación. La importancia de la resiliencia de nuestras comunidades, la importancia de la decisión política de nuestras autoridades, todo suma, todo suma para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tan necesarios en época como la que estamos viviendo, Ashla. Y solo para cerrar, con un abrazo fuerte para todos, deseos de salud para todos, para las familias. Cuídense mucho. En la próxima sesión vamos a tener un tema muy interesante que seguiremos con las innovaciones. Ahora también pensando en la práctica de educación alimentaria y nutricional, la sesión 5. Pero, última frase. Me gustaría dejar que cada uno de ustedes se sientan importantes actores que están poniendo su grano de arena en este cambio global que necesitamos, como mencionaba Malaba. Y el otro tema, que usemos nuestra creatividad para hacer la diferencia. Porque si somos los pueblos y la especie más creativa del planeta, tendremos capacidad para hacerlo mejor. Muchísimas gracias, César. Fue un gusto grande trabajar contigo. Besos para ti y para todos. Muchas gracias a ti, Ashla. Un placer y nos encontramos muy pronto, amigos. Cuídense todos.